Hola, yo soy Jaume Munar, tengo 25 años, soy de Palma de Mallorca y me dedico al tenis profesionalmente. Yo actualmente como tenista profesional depende un poco de los periodos de carga, los periodos de competición, etc. pero un entreno básico un día que estoy en casa es de unas 3 horas de pista más unas 2 horas de gimnasio entre preventivo y fuerza y después aparte de eso todo lo que conlleva es recuperación, que es una hora, hora y media de fisioterapia y después todo el descanso ya en casa. Bueno, nosotros la verdad que tenemos muy dividida la parte de gimnasio, fuerza, preparación física, etc. y la parte un poco más tenística de técnica. Sería casi casi a un 50% en épocas de carga, en épocas de competición sí que es verdad que se elevaría un poco el trabajo técnico, el trabajo en pista y se disminuiría bastante el trabajo de gimnasio. Pero siempre ambos componentes son importantes y vamos regulándolos un poco dependiendo de la situación en la que encontramos durante la temporada. Sí, creo que a día de hoy ambos trabajos, tanto el de fuerza como el de técnica, son muy importantes para evitar lesiones. Tenemos miles de estudios, dedicamos muchísimas horas dentro del gimnasio a simple trabajo de fuerza, pero enfocado a prevención de lesiones y después obviamente cuidar también una buena técnica es esencial a la hora de hacer que tu cuerpo sufre lo menos posible, claro. Para mí desde hace años a nivel de alimentación trabajo con un nutricionista personal. Él me lleva varias cosas que están dentro del mismo bloque, tanto suplementación como la alimentación básica en sí. Y él trabaja en escalas dependiendo del nivel de carga que tengo, de la exigencia física, incluso también de las condiciones meteorológicas y también de la superficie. En base a todo eso, él saca sus números y tengo unos macros que cumplir, más allá de que después a nivel de salud, pues también toda la suplementación que conlleva que yo tomo personalmente, que él me recomienda. Bueno, por suerte nosotros a nivel ATP tenemos buena comida y muy variada en casi todos los torneos. Creo que es una parte esencial en nuestra preparación y en nuestro descanso y en nuestra recuperación. Y creo que los torneos así lo entienden también y tenemos la variedad máxima. Después cada uno enfoca su manera de alimentarse de una manera o de otra, pero la verdad que tenemos mucho donde elegir y entonces se nos hace muy fácil. La verdad que a nivel de adaptación es un reto para el tenista. Como bien dices, siempre hay condiciones diferentes, tanto a nivel de superficie como a nivel de temperatura, humedad, etc. Y eso es realmente difícil. Lo que hacemos es, nosotros tenemos una preparación básica siempre en casa y después, obviamente, llegamos días antes al torneo para la aclimatación y después, junto a todo el equipo de trabajo, fisioterapeuta, preparador físico, entrenador, nutricionista y todos ellos, pues hacemos una adaptación de cada apartado para que sea lo mejor, para que mi cuerpo esté preparado lo más rápido posible. Sí, las rutinas, dependiendo del partido, si es de mañana o de tarde, cambian muchísimo. Si es de tarde, pues siempre intentas acostarte un poquito más tarde, despertarte un poco más tarde, alargar un poquito el día porque si no se puede hacer muy largo. A nivel de alimentación, a lo mejor haces un desayuno más flojo y una comida mucho más fuerte. En cambio, si juegas por la mañana, haces una cena fuerte, haces un desayuno fuerte y después dejas el cuerpo descansar durante unas horas antes de ir a la batalla, por así decirlo. Mi día de partido es siempre el mismo, independientemente del horario en el que juegue. Lo único que cambia son a nivel nutricional las comidas, pero a nivel de preparación, siempre tengo más o menos unos 30-35 minutos de camilla con mi fisioterapeuta antes de entrenar. Después también tengo una hora de gimnasio de prevención antes de calentar y después otra media horita de calentamiento en pista. Con lo cual, más o menos lo que necesito son unas dos horitas de trabajo previo al partido y después, entre ese trabajo previo al partido, intento que siempre haya unas dos o tres horas para tener tiempo de ingerir algo. A nivel de hidratación y suplementación, es muy específico de cada jugador. Yo en mi caso, tanto como como bebo, pero eso es una cosa de adaptación personal y cada uno lo hace como quiere, pero la verdad, lo único al final que se tiene que cumplir son los requisitos a nivel de carbohidratos, a nivel de hidratación y todos esos márgenes que un profesional siempre te puede dictar. Después, cómo llegues tú a esos números, pues depende de cada uno. A nivel personal, el descanso tiene una prioridad máxima. Llevo años ya monitorizando todo mi sueño y realmente soy un poquito friki de esto. Antes, la verdad, no descansaba muy bien por mil actividades que tenía y creo que desde que pasé a tenerlo como un factor prioritario, tanto mi entrenamiento como mi calidad a lo mejor de vida y de vida profesional ha mejorado muchísimo y creo que es parte fundamental de hacerlo como todo. Para mí hay un factor muy importante en el mundo en general, no solo en el tenis, que es la alimentación, creo que se tiene que educar en una línea donde cada uno sea consciente de lo bueno y lo malo. Eso no significa tener que tener una dieta muy estricta ni nada de eso, simplemente comer lo más natural y lo más simple posible. Y después, a nivel deportivo, creo que es muy importante tanto el pre-deporte como el post-deporte, tanto el calentamiento previo como los estiramientos o la recuperación posterior, sea 15 minutos, sea en 20, no es necesario más, pero sí que es verdad que eso hace que tu calidad, realizando el deporte y tu calidad de vida a lo largo de los años, pues será mucho mejor.